Estas son las notas exclusivas que solo encontrarás en el portal de Unión Jalisco este jueves. Urnas electrónicas. El costo de figurar en Italia. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco prestó las urnas electrónicas para un referéndum ciudadano en una provincia italiana. El costo del traslado, los convenios, las traducciones supera los 260 mil pesos. En el referéndum hubo 388 votos. 55 mil policías estatales y municipales del país han reprobado las pruebas de control de confianza de 2010 a la fecha. Jalisco ocupa el lugar número 11 a nivel nacional en reprobados. Los 10 trabajos peor pagados en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estos son los empleos que tienen el salario mínimo tabulado más bajo. Entre ellos, empleados de tiendas de autoservicio, empleados de farmacias, veladores, costureras, en talleres de ropa y cajeros. Calzado chino. La batalla perdida contra un dragón. Jalisco importa mucho más zapato del que manda al extranjero. En 13 años, la importación de calzado a Jalisco creció ocho veces. En cambio, las exportaciones apenas se duplicaron. Madre Lupita. Un día en la vida de la Santa Mexicana. Visitamos el convento de la Madre Lupita en el centro de Guadalajara para saber cómo era su rutina. Esto en el apartado de Historias de Unión Jalisco. Estas son las notas exclusivas que solo vas a encontrar en el portal de Unión Jalisco este jueves.